muy buenas pitingos bienvenidos a otra edición más de vídeos rápidos y furiosos en esta ocasión vamos a hablar de a nacer un juego en fte para móvil de la red de polígon un tower defense donde vamos a personalizar nuestras barajas y vamos a tener combates trepidando como he podido ver en el vídeo oficial que os acabo de poner de su página web que como ya sabéis todos estos enlaces los tendréis en la descripción del vídeo va de golems y también quiero recalcar que entre todas las personas que comenten en el vídeo aportando un poquito su apoyo como siempre tendremos sorteitos vamos a sortear 10 mystery box vale que si no me equivoco darán acceso a la pre alfa así que estar atentos pre alfa que se viene en el 2 de este año y bueno básicamente a nace y vamos a proceder a ver su página web es un juego que se puede jugar free to play va a ser para móvil de la red de polígon vale y va a ser un win to earn vale o sea vas a tener que ganar para poder generar para ser respetuosos con el medio ambiente y luego nos enseñan un poquito los distintos tipos de nfts que vamos a tener vale podemos ver que todas las tropas tienen su apartado de ataque y defensa vamos a utilizar esos mismos golems tanto para atacar como para defender entonces tenemos que gestionar nuestra baraja para hacerla más potente en un punto en otro o 50 50 eso ya lo decidimos nosotros luego nos cuenta que van a tener dos toques un toque el interno y otro externo vale y bueno aquí tenemos los advisors los partners un poquito lo que viene siendo el equipo y bueno esto es lo que sería su página web no 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 ver este pequeño gameplay este vídeo oficial con gameplay incluido y vamos a hablar de lo que viene siendo el juego aún no hay mucha información en muchas imágenes del juego estamos hablando con un salido la pre alfa pero gracias a esos packs que vamos a regalar vais a poder conseguir un hueco aparte de un mystery box que vendrá con un nfc así que a tope chavales seréis los primeros en poder probarlo lo que hablamos es que básicamente a nacer es un juego en el que vamos a formar una baraja de golems podremos elegir una de las dos facciones actuales que hay fuego o tierra y por estas podemos combinarla con la facción neutral vale pero no podremos combinar el fuego en la tierra en sí eso es algo muy importante a recalcar cada facción tendrá un héroe y bueno como podéis ver podemos elegir una baraja de hasta 16 golems y cada golem tiene su costo o sea hay que tener muy en cuenta entiendo que estos runas son como el maná y hay que tener claro que el coste es algo muy importante que pensarlo bastante bastante bien también nos cuentan que cada golem o sea cada carta en pocas palabras va a poder tener dos modos tanto de ataque y de defensa y en cada modo hará una cosa distinta entonces sólo depende de ti en qué momento quieres utilizarla y con qué comba mejor no también nos comentan un poquito que nuestro propio héroe va a tener habilidades que podremos ir un graveando vale podremos ir sacando todo el potencial de nuestro héroe y un poquito más abajo ya nos cuentan que básicamente esto es un win to earn chavales hablado habrá una clasificación y tendremos que ir escalando cuanto más ganemos pues más generaremos así que ya sabéis chavales hay que darle duro un poquito las cosas que vamos a poder ir generando y ganando mientras jugamos y nos cuentan que la beta 1 está abierta vale que es el close alfa vale llamarlo como queráis gracias a esos mystery box que vamos a regalar 10 10 entre los directos y aquí podréis tener directamente acceso a ese alfa así que chavales y darle un poquito de amor meterle apoyo y al lío